Una verdad dolorosa para el hombre. Si te consideras sensible, te recomiendo seguir al siguiente video. El hombre se encuentra en el punto más crucial de su historia. De ser productor, protector y proveedor, pasó a ser consumidor número uno del hedonismo y del placer. Pasó a ser esclavo de la dopamina y la subjetividad. Resultó ser un prisionero de la pornografía, los licores, el vapor y el escape de la realidad. Y por si fuera poco, parece ser que la sociedad postmoderna quiere aprovecharse de ese estado hipnótico en el que se encuentra el hombre para que abandone su masculinidad tradicional por una masculinidad maleable y fluida, una nueva masculinidad. Tras de que el hombre tiene problemas que solucionar, adicciones con las que lidiar y caminos que recorrer, ahora resulta que un grupo minoritario quiere imponerle qué pensar. Un grupo que ni siquiera sabe definir qué es una mujer o qué es un hombre. Y si el hombre no piensa, hace o dice lo que la minoría exige, es socialmente castrado y tachado de cualquier sarta de adjetivos peyorativos. Y tú te tienes que quedar callado. La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. ¿Qué camino vas a tomar? Te invito a recuperar tus cualidades masculinas. Volver a ser un hombre valiente, inventor, respetuoso, inteligente, guerrero, disciplinado, caballero, competente, compasivo, explorador, líder, proveedor, paciente, bondadoso, estoico, que piense por sí mismo, busque siempre la verdad y que sea temeroso de Dios. Un hombre firme en sus ideas y principios, fuerte en opinión pero respetuoso con su opositor. Un hombre que busca la paz pero que no le teme a la guerra. Un hombre que hace respetar su integridad y sus creencias. Un hombre tradicional.